Suena música de fuego En la pared la que llevo Hoy no cuento las que llevo Hoy puedo gozar, pregúntalo De repente que la veo Como loco cabeceo Con mirar ese meneo No me pude acercar Quería bailar sola Sola, 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 sola Quería bailar sola Sola, sola, sola Yo sé que tú quieres bailar Mamá, que estemos solo pa' gozar Ya, ya, que por la cintura llegué A tocar tu ombligo Que de malo tiene, pégate conmigo Solo nos vamos a bailar Mamá, ya no estás sola, estoy acá Ya, ya, que por la cintura llegué A tocar tu ombligo Que de malo tiene, pégate conmigo Matías Ferreira, estoy de vuelta Nada te va a pasar No tienes que gozar Si tú quieres estar Siempre conmigo Es que prefiero estar conmigo Que pelear siempre contigo Ya no es lo mismo Yo también puedo con lo mío Tú tranquilita, yo aquí sigo Nada te digo Rompiendo el suelo bien activo Algo radiactivo No, claro Puedo bailar solo Solo, 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 solo Puedo bailar solo Solo, 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 solo Yo sé que tú quieres bailar Mamá, que estemos solo pa' gozar Ya, ya, que por la cintura llegué A tocar tu ombligo Que de malo tiene, pégate conmigo Suena música de fuego En la party la que llevo Hoy no cuento las que llevo Hoy puro gozar y preguntar luego De repente que la veo Como loco cabeceo Con mirar ese meneo No me pude aguantar Vamos a terminar Solos, 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 solos Vamos a terminar Solos, solos, solos Yo sé que tú quieres bailar Mamá, que estemos solo pa' gozar Ya, ya, que por la cintura llegué A tocar tu ombligo Que de malo tiene, pégate conmigo Solo nos vamos a bailar Mamá, ya no estás sola Estoy acá Ya, ya, que por la cintura llegué A tocar tu ombligo Que de malo tiene, pégate conmigo Matías Ferreira Con Iban Music Mamá, ya, 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 Gracias por ver el video.